Bueno, 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 eh... ya está. No comentéis, sí, sí, yo me meto en el papel de cada vídeo que hago. Ya, ya llegan los payasos, ya llegan los payasos, yo me incluyo, obviamente. Así que nada, señores, estoy viendo por aquí mi look hermoso y perfecto, con el que jugaré el día que salen los payasos, el Killer Clones. Sí que es verdad que me pintaré la cara y me pondré un trajecito más de payaso, pero bueno, me he puesto esto así, me tengo que comprar un par de cosas más, pero bueno, le diré a mi hermana que me maquille y todo y me deje. Perfecto, o sea, el día 28 de mayo, que sale la semana de anticipación del juego para los que lo hemos reservado, yo he reservado el juego. Vamos a hacer un especial de 12 horas, señores, jugando al Killer Clones, que, por cierto, ayer nos enseñaron el gameplay del juego, lo que parece ser oficial, y hay... Por lo que he estado viendo, está recibiendo muchas críticas, porque los urbis están muy rotos y humillan mucho a los payasos. O sea, parece literalmente un Jason, pero en tres. O sea, los payasos, es que yo también he visto un poco, ahora reaccionaremos a ello. Vamos a... Es verdad, es verdad, tengo que aclarar una cosa. Vamos a reaccionar. Primero, gameplay de payasos, luego gameplay de surbi, y luego os voy a enseñar también un poquito... También enseñaron lo que viene a ser la sala de... Para elegirte el personaje, para diseñártelo a tu gusto. Eso está muy guay, o sea, me ha gustado bastante eso. Y... Hay payasas. O sea, hay payasas. Espectacular. Así que, bueno, un poquito aclarar eso, que el día 28 de mayo, o sea, de este mes, haremos un especial en Twitch. Bueno, todos mis directos son en Twitch, pero con la salida del Killer Clones haremos un especial de 12 horas. Jugando al Killer Clones desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Porque le vamos a dar duro al juego. He visto cositas y he visto todo lo que le está cayendo al juego con razón, porque ahora opinaremos del juego y demás. Ahora cuando os lo enseñe... Tengo bastante miedo, porque si ya me quejo en el Texas de cómo está de mal balanceado el juego, en el Killer Clones está ultra super desbalanceado, ¿vale? Os lo voy diciendo ya, porque las víctimas, en lo que nos han enseñado, hay un pavo de los que está jugando de payaso que se esconde para que no lo maten. O sea, se supone que los payasos son los que dan miedo. Y el tío se esconde para que no le maten a él. O sea, imagínate al punto en el que puede llegar eso. Yo espero y supongo que lo cambiarán, porque están bastante rotas las víctimas. O sea, ahora lo veréis. O sea que... ¡Vamos al gameplay! Lo primero que os vamos a... Bueno, os vamos. Os voy a enseñar. Es el gameplay de los payasos, ¿ok? Ahora vamos a ver por aquí cómo juegan estos dos, que son los que están jugando... O sea, son a los que vemos jugar de Surbi y de Killer, ¿vale? Y no voy a hablar mucho en el vídeo, ¿vale? Primero lo veremos, ¿vale? Iré comentando alguna cosilla así, pero sin pararlo. Y luego, cuando acabe el gameplay, entonces ya comento la parte de que estemos viendo, ¿vale? Así que por aquí me voy a ir... Y... Apañadísimo. Vale, por lo que podemos ver, pues eso. Se van ahí... O sea, esto es bastante normalito. Lo siento si lo tenéis que escuchar en inglés, ¿eh? Es que no hay en español. Vale, a ver, por lo que podemos ver... Yo lo voy moviendo así. Tenemos que hay temporizador, ¿ok? Siete contra tres. Y tenéis un tiempo límite para escaparos o lo que sea. O sea, los payasos... Claro, los payasos tienen malas de ganar, por lo que veo. Porque si se acaba el tiempo, ganan ellos. Es que, claro, están haciendo un poquito de texto. Ahí, ahí, ya se mueven. Vale. Mira, los huevos estos... O sea, tú puedes hacer o con los surfis, si les disparas y los conviertes en huevos de estos rosas. O también hay por el mapa para ir encontrándolos y llenarlo, ¿vale? Y llenar lo que vienen a ser las máquinas estas. Ahí, ahí. ¿Ves? Y tienes cuatro en cada máquina. Ahora, es que aquí nos están enseñando un poco todo. Entonces, claro, hacen un poco de texto. Pero bueno, es que... Ya lo pongo... ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! Este, ese... Eso me encanta, tío. El muñeco este... Increíble. Vale. O sea, esto lo que hace... Esto es con un voto. ¿Ok? Esto es el muñeco ese lo que hace es... Que se mueve por el mapa y va cogiendo los huevos él solo, ¿vale? Los que hayan por ahí sueltos. Para que no tengas tú que estar cogiendo los huevos y matando a la peña también, ¿sabes? Míralo, míralo. Míralo por dónde va. ¡Oh, me encanta! Nadie están hablando. Es que, claro, están haciendo mucho texto. Y yo lo que quiero ver es ese movimiento. Bueno, mira. En lo que están hablando... Supongo que sí que se verá por aquí. ¿Veis estas cuatro habilidades? O sea, los que habéis jugado viernes 13 sabéis que Jason tenía cuatro habilidades para utilizar en la partida. ¿Vale? O sea, creo que las enseñan por ahí. Pero bueno, os digo un poco... ¡Miren, miren, miren! Venga, hasta luego, ¿no? Vale, estima un poco perdido. O sea, es que aquí lo han pillado 23 al tío, ¿vale? Guau, esto sí que me da miedo. Porque no sé si lo van a hacer ahora. Porque esto lo había visto yo. ¿Veis? Lo que os he dicho antes. O sea, hay huevos soltados por el mapa. Y luego también puedes hacer huevos de esos capturando a personas. Pero a las personas estas las puedes rescatar. Que nos lo enseñan cuando juegan de Surbi, ¿vale? El tío está haciendo ruido, ¿ok? Si tú vas... Hostia, una rata por el mapa, ¿sabes? No me había fijado, pero hay una rata. Si tú vas por el mapa y encuentras... Creo que es como una... Mira, ¿ves? ¿Ves que se va llenando lo que viene a ser el dibujito? Es que claro, no sé si os estoy tapando, pero bueno. El dibujito, ¿vale? Que tienen ellos ahí. ¿Veis que cada vez se está llenando en vez de amarillo o pasa rosa? Eso es el tiempo que tú tienes para rescatar a tu compañero, ¿vale? Porque los... O sea, cuando los secuestran ahí, tú puedes rescatarlo, ¿vale? Puedes ir y rescatar a tu compañero. Pero creo que es con una navaja o algo así que tienes que encontrar por el mapa. Mira, por ahí va él. Se ha quedado mirando el contenedor. Vaya mierda de bot. Si no hace nada. Ah, mira, 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 ¿ves? Lo ha rescatado. Bueno, lo ha intentado rescatar. Lo está intentando... Buah, lo revientan. No, se ha cargado el payaso. Madre de Dios. Ah, pero se lo ha cargado ya, ¿no? A la persona. Ah, no, está stuneado. Ah, no, sí, sí, mira, mira, el mori, el mori. Venga, hasta luego. Pam. Me ha tomado por culo. Ala. Uno menos. Vale, tú los puedes o capturar o matar. Una de dos. Creo que renta más. Mira, mira, se ha escapado. Pero se ha escapado solo. Es que a lo mejor lo están explicando, pero yo como de inglés no tengo ni papa de idea. Pero se acaba de escapar solo. Sí, se estaba llenando, ¿no? A lo mejor es porque tenía él un arma o algo así. No lo sé. Es que no me lo he visto entero. Estoy reaccionando casi igual que vosotros. O sea, me he visto alguna cosa, pero... O sea, yo le intento explicar lo que creo que es. Vale, ahora se va moviendo por el mapa. Es que quiero que se peguen con alguien. Mira, mira, ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahora le va a disparar con la escopetuncia esa de palomitas. Toma. Toma. Sí, pero el pavo tiene la misma puntería que yo. Yo soy igual de malo disparando. Uy, uy, uy. Vale, vale. ¿Ves? Le está disparando. O sea, lo está... Pero se le va, ¿no? Uy, 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 uy. ¡Hala! Pero si le ha bajado un puñado de vida. Hostia, eso está rotísimo tú. Pero es que... Es que ves a lo que me refiero con que las víctimas están rotas. Al payaso casi se lo carga. De dos golpes. ¿Ves? Hala, capturado. Mira, y por ahí hay otro caminando, ¿sabes? Bueno, cara, es que estarán probando el juego. Pero vamos. ¡Mira, mira, mira! Ahí lo lleva. ¿Ves? Se lo puede dar al bot para que se lo lleve él. Y tú no hagas el caminito. Hostia, vale, claro. Se están pegando. Toma. Vale, le puede lanzar el huevo, ¿eh? ¡Hostia, se ha cargado el bot! Se ha cargado el bot. Pues está reventado, ¿no? Ahí está. A ver si le puede hacer la kill o lo puede capturar. Ah, vale. O lo capturas o lo matas. Amigo mío. Vale, vale. Eso ya lo he pillado yo. O sea, tiene dos opciones. O capturarlo o matarlo. Vale, ¿veis? Ahora ha utilizado una habilidad que tiene un cooldown de un minuto. Vale, o sea, tienes un cooldown de un minuto para llenarte de vida. Ojos. Vale, vale. Es que claro, digo, si no te revientan enseguida. Vale, o sea, si te puedes curar fácil. Siendo payaso. Sí, porque... Esto es lo que me parece a mí un poco de tóxico, ¿eh? Eso sí es verdad que te lo pueden hacer un poco de tóxico. Pero bueno. Que claro, yo he visto que se supone que los payasos... O sea, que las víctimas están muy rotas. Pero es que, hostia, es que al payaso este casi se lo ventilan, ¿eh? En un momento. Vale, o sea... Eso te marca que hay alguien por ahí, ¿no? Mira, ¿ves lo del teleport? Lo del teleport. Es la habilidad esta de aquí arriba que tenía el tío. Y aquí... ¿Veis? Se ha escapado. ¿Ves? Se ha escapado. O sea, si arreglas la máquina... Hostia, pero claro. Es que eso es muy fácil, ¿no? Es muy easy. O no se ha... Pero no se había escapado. Ah, será otro. Es que es muy easy, ¿no? Si arreglas la máquina esa. Te escapas enseguida. A ver, supongo que cuando la gente aprenda a jugar más... Porque aquí están jugando de chill. Pero si juegan en serio, supongo que será más complicado, ¿no? Porque aquí han perdido un huevo de tiempo en... En mirarlo las máquinas, ¿no? ¿Vale? Y pone que en cuatro minutos hay como una bomba nuclear. Entonces ganan los payasos. Entonces tienes como un tiempo límite para escapar. Y si no te escapas... Pues... Mueres. O sea, los payas... ¿Por qué cojones? Vale, o sea, solo ha escapado uno. Ya han revivido a tres. Pero no sé cómo han revivido. Supongo que ahora ha sido por... Por alguna máquina o algo así. Creo que había una máquina. Que revivía gente, pero no lo sé seguro. ¿Se va por ahí cazando? Ese va con el martillo ahí. Vale, lo han cazado. Entonces la cosa... ¿Qué la cosa entonces qué es? Ir los payasos juntos, sí. Porque si vas por separado tiene pinta que te van a reventar. Pero de una manera espectacular. O sea, la cosa es que vayáis juntos el equipo entero. Vale. Por ahí han detectado algo. ¡El perro! Buah, el perro. El perro... Supongo que el perro detectará peña, ¿no? O algo así. Mira, se ha encargado a alguien. El perro... Ah, vale. Te lo marca la flecha, vale. O sea, el perro... Es que no lo quiero parar, ¿vale? No lo quiero parar. Pero el perro lleva una flecha que te marca dónde tienes que ir. Vale, la habilidad del perro es God. Pero estos se han escapado, ¿no? Tú, o me parece muy... Es que luego voy a opinar, ¿vale? O sea, ahora no quiero dar mis conclusiones, pero... Vale, les quedan dos minutos. Y... Y los que quedan... Vale, o sea, quedan cinco humanos. Se han escapado tres. Y quedan cinco... Ah, tomad por culo la radio. Vale, y se tienen que escapar en dos minutos. Ah... Ahí va el bot. El bot va perdidísimo. Pensaba que haría más cosas. Y el bot va súper perdido. O sea, solo... Claro, le tendrías que dar tú los huevos, ¿no? Pensaba que los buscaba él. O los detectaba o algo así. Buah, dos minutos. Vale, se supone que cuando quedaban como un minuto o treinta segundos... Creo que tenías una salida especial. Tipo la trampilla en el DVD. Quiero ver dónde... Cómo se hace eso. El perro. Mira, mira, mira. ¿Veis? Lo marca por ahí. Tienes que seguir la flecha. Míralo, 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 míralo. Hostia, lo del perro es muy God, ¿eh? Claro, marca por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Vale, sí, 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 sí. Ahora lo marca por allá. Vale. ¡Oh, qué God! Claro, está ahí. Oye, lo de... ¡Oh, madre mía! El perro, ¿eh? Bueno. No, lo del perro lo van a spamear. ¡Qué flipas! Claro, tiene... Y tiene casi dos minutos de cooldown el perrito normal. Buah, está... Esa está full, mira. Alas, hasta luego. Esa... Esa muy F. Ha tomado por culo. Vale, claro. Está... Claro, está intentado ir a la salida, que es ahí como un muro rosa que se rompe. Creo que dan 30 segundos, ¿no? A ver. No, pero no está mirando la salida. Está mirando a ver si viene gente. Vale, final escapa. ¿Ves? Y ahora ha salido la camioneta por el muro. Que es ahí, ¿vale? Y se... A ver. Sí, ¿ves? Está roto, ¿vale? Y entonces ahora te puedes escapar por ahí corriendo. Supongo que vendrán por ahí, ¿no? Ahí viene una, ahí viene una. ¿Esta se escapa? ¡No, no, no! ¡Hostia, qué easy! ¡Madre mía! Pues entonces si campeas la salida... Ahí está, no. Esta muere, mira. A tomar por culo todo, venga. Ya está. Esa ha muerto. Y se acabó. Ah, y entonces... Claro, han escapado los de la barca, el del portal... Ah, claro. Vale, 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 vale. Humanos, victoria. Claro, porque han escapado más que han muerto. Ah, amigo mío. Vale, a ver, a ver, a ver. Que yo me aclare. O sea, por lo que yo he visto ahí... Es que, claro, iban un poco perdidos. O sea, estaban más enseñando que otra cosa. Lo de los huevos lo habéis visto, ¿no? O sea, si disparas... O sea, tú puedes o matar al surbi o convertirlo en huevo. No sé. Claro, es que lo que pasa es que... ¿Cómo te renta a ti lo de los huevos? Porque no lo han llenado. Y si la cuenta atrás sale... O sea, en si ganas igualmente. Porque si se acaba el tiempo, explota todo. Pero si pones los huevos... Es que no sé... Eso no sé yo cómo va la cosa. Entonces, los huevos, ¿para qué los pones ahí? Para que vaya más rápido o algo así. Es que no lo sé. Eso no lo he entendido yo mucho. Pero bueno, vale. Ya habéis visto. O sea, los puedes convertir en huevos o matarlos. Luego... Los payasos. Me parece bastante... O sea, no sé si decirte flojos. Pero sí que es verdad que... O sea, para matar a un humano. O sea, le han empezado a pegar. A disparar. O sea, uno con la escopeta. Otro con el rayo para convertirlo en huevo. Otro le estaba pegando puñetazos. Ya ha durado. Ha durado. No sé si será porque... Será un... No sé si será porque es un personaje de pelea o algo así. Pero flipas, colega. Porque se han cargado un payaso. A otro, de dos matazos, lo ha dejado un toque. Madre mía. Luego habéis visto las habilidades de los payasos, ¿ok? Mira, lo voy a pasar por aquí para atrás. Mismo aquí. Vale. La tiene cargada, pero bueno. Mira, esta... La del salto este que pone aquí. Eso es el teleport, ¿vale? Tú te vas a poder hacer teleport por el mapa para no darte tanto paseo, ¿sabes? Y estar por ahí andando y ya está. Entonces tú haces teleport donde, por ejemplo, supongo que será que donde le salía a ellos la exclamación del ruido. Supongo que te podrás hacer teleport ahí y le apareces en la cara al tío. No como ellos que iban por ahí caminando y persiguiendo sombras, ¿vale? Luego, lo del perro. Lo del perro creo que lo vamos a spamear todos porque lo de que el perro te diga dónde hay alguien... Espectacular. O sea, espectacular. O sea, viendo que están flojetes los payasos o por lo que tiene pinta están un poco flojos... Al menos tienen la ayuda de que el perro ese te diga dónde está uno. Para que al menos vayas a poner a matarle. Supongo que en Premades era mejor que solo porque solo... O sea, tú sabrás dónde está. Pero claro, ellos también lo tienen el poder. Creo que... Es que yo no sé si el poder de los payasos... Por ejemplo, el del perro no sé si lo van a tener todos. Entonces, claro, yo no sé si la táctica en este juego será o ir solo o ir por separado. Eso no lo sé. Porque si todos pueden tener las mismas habilidades... Entonces, vale. Pero si uno no se puede hacer TP o otro no tiene el perro o otro no se puede curar... Yo lo que creo es que aquí a lo mejor tienes que hacer trabajo en equipo todo el rato. Si no, es muy F. Pero no lo sé. Es que como solo he visto un payaso no tengo ni idea. Pero bueno. Más o menos... Un poco. Es que tampoco se ha visto nada... O sea, han estado ahí haciendo un poco el tonto. Luego se han pegado con dos o tres. Tienes, por lo que veo aquí, tienes como una escopeta y la pistola de rayos para convertir en huevo. Luego, el esclavo parece gilipollas. O sea, el esclavo ese... Yo pensaba que iba a hacer más cosas. Pero el esclavo ese se ha quedado mirando al contenedor. Otra vez estaba parado. No lo he entendido yo, la verdad. No lo he pillado mucho. Pero bueno, a ver, tiene gracia que... Es que supongo que el tío se pondrá a recoger los huevos que hay por el mapa, ¿no? Es que si no... O sea, vamos a ver. Tienes cuatro máquinas, creo. Cuatro máquinas de... Donde puedes poner cuatro huevos. 4x4, 16. Si tienes que cargar 16 huevos y te tienes que pelear con la peña para que no se escape... Yo digo que el bot llegará a algún punto en el que sí que se pondrá a recoger las cosas. Pero no lo sé, no lo sé. Pero bueno. A ver, la parte de payaso me ha quedado así, así pichipachá. No sé yo cómo acabará, pero... Es que yo no sé si esto es lo oficial y ya está. O sea, no sé si tocarán más cosas. Espero que sí. Porque tampoco se ha visto demasiado. Se ha visto un poco, pero no sé. Me ha dejado un poco... Un poco perdido. Me he enterado de algo. Las habilidades son más o menos para lo que sirven. Una da vida, otra te hace TP y otra es la del perro que detecta, ¿vale? Luego aquí tenemos... Se puede ver la estamina y la vida. Y luego con otras teclas tienes la escopeta que dispara palomitas. Palomitas y la que dispara el rayo para convertir en huevo. También hemos visto que si disparas, cuanto más disparáis al tío, más rápido se hace en huevo. Y tiene pinta de que entre tres es mejor que ir solo. Porque yendo solo he visto que han reventado a uno. Entonces, no sé, no sé. Pero bueno, veremos. Ahora nos vamos a ver la parte de Surbi, ¿ok? Así que ahora os hago la pedazo de transición y apañahete. Vale, señores. Pues ahora nos venimos a la parte de Surbi, ¿ok? Se supone que esto es lo que... Los que están rotos. A ver, es que lo de los payasos... Se me cae la nariz. Es que los payasos... O sea, claro. Es que ellos se han puesto ahí como... Voy a hacer el... El bobo. Que uno les ha reparado la máquina. Otro... Dos se han escapado enseguida por la barca. Y claro, se han quedado un par ahí peleando y tal. Pero es que... O sea... Es que tampoco han enseñado nada del otro mundo. O sea, yo... Es que lo que han enseñado más o menos yo ya me lo sabía. Porque lo he visto de vídeos así que ha ido subiendo la gente y tal. Pero no sé. A ver, la parte de Surbi que se supone que es lo que dicen... Que está roto. A ver, por aquí. Vale. A ver. Gameplay de Surbi. Va con una policía. ¿No? Tiene pinta. Pues se acaban de cargar a un payaso. O sea, el pavo acaba de empezar y se acaban de cargar a un payaso. Ah, vale, ¿no? O sea, ahora ha muerto uno y... Ha vuelto un payaso. No entiendo. Vale, el tío va por ahí en sí. Te lo juro. O sea, me da mucho... O sea, yo lo tengo que decir. Me da mucho asco cómo han hecho a los supervivientes. O sea, se mueven raro. O sea, la animación me parece fea, no lo siguiente. Te lo juro, ¿eh? O sea, me... Es que es muy robot. O sea, es que, por ejemplo, el Texas tiene los personajes súper bien hechos y las animaciones y todo, tío. Aquí es muy feo. O sea, parece que solo se hayan currón los payasos. Te lo juro. Es que se aparecen cosas raras. Los urbis. Vale, y ahí tiene la gasolina en la cara. O no, vale. Ha entrado y tal por esto. Pero tiene ahí... O sea, ya tiene la gasolina. Vale. Vale, ya lleva uno con un bate. O sea, ese le tiene que protegerla a ella, ¿no? Vale. Ah, lleva la sartén. La sartén tiene como una barra. Supongo que será lo que le dura, ¿no? De... De vida. No creo que sea infinita. Ahí, deja ahí la... Vale. Aquí van los tres juntos. Claro, es que la cosa es que la gasolina esa la tiene que llevar a algún sitio para reparar. Ah, vale, vale. Que te marca los sitios. Amigo, vale, vale. O sea, te dice dónde está cada cosa. Ah, vale, vale. Vale, el contenedor supongo que será para esconderte y tal. Se está comiendo. Vale, comer te cura. O sea, supongo que para curarte tendrás que buscar comida por el mapa. Y se esconde ahí. Vale. Vale, esto va en el juntitos. A reparar la barca. Ah, amigo. Ah, pero ahí no está. O sea, vale, vale. O sea, la barca tiene distintos respawns para que no sea siempre el mismo sitio y te lo hagan... Bueno, igualmente cuando te lo sepas. No son los mismos respawns, pero están casi al lado. O sea, lo mismo es. Vale, y aquí tienes que poner dos cosas. Ah, vale, tienes skill checks. Ah. Y si fallas, ¿qué pasa? Sí, pero es muy fácil. Madre mía, ¿quién va a fallar eso? Sí. ¡Uy, mira, mira! ¡Ojo! Y lo hace en la cara. Toma. ¿Ve? Vale, vale. Esto lo voy a parar un momento. ¿Veis a lo que me refiero? Que se han cargado al payaso yendo solo. Yendo solo, se lo han cargado. En nada. Le han dado dos hostiazos. Os estoy diciendo que creo que este juego... Yo entiendo que mucha gente haya... Claro, lo habrá visto y habrá dicho. ¡Madre mía! Pero si van a humillar al killer, no sé qué. Vale, a ver. El... No iba a parar nada. Pero es que esto quiero matizarlo yo. Porque lo estoy entendiendo. Es como yo lo entiendo. O sea, creo que tú con los payasos... La función de los payasos no es que uno vaya por cada lado. Y se las apañe. Creo que lo que quieren hacer es que vayan todos juntos. Y vayáis todos juntos. Uno pegue, el otro dispare, el otro haga otra cosa. Y creo que si vas tú solo... Creo que el juego está hecho... Pues eso, lo que he dicho. Que el juego está hecho para que lo hagas tú solo. Digo, para que vayas tú con tus compañeros, no solo. Claro, ves, ahora ha venido el otro y se lo van a cargar también, ¿a que sí? ¡Hala! Y ha tomado por culo. ¿Ves? Ahora ya está. ¡Ah, vale! Pero claro, tienes el respawn, ok. Este se le gasta. Lo bueno de que no te matan en sí. O sea, tienes respawn. O sea, si te hacen bullying, vas a volver a aparecer. Mientras ellos pierden vidas, tú vas a volver a aparecer. ¡Miren! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! Pero es lo que os digo. Creo que la función de los payasos es que vayan todos juntos. Creo que vamos a tener que... Cuando juguemos de payaso, como yo voy a jugar con seguidores el día que hagamos el directo... Creo que... Eso que es un Mori, ¿no? Se lo ha cargado. Ah, no va por culo. ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ah, que el bot te ataca! Vale, vale. O sea, el bot sirve para algo, joder. Pero se la ventila enseguida, ¿no? Al bot. ¡Hostia, qué gracia tiene el muñeco! Pero eso, que... Vais a tener que ir juntitos, los payasos, yo creo. Sí, vamos a tener que ir en equipo. Sí, si no tiene pinta de F. A no ser que no tenga arma. Mira, ¿ves? Es que si van juntos, yo creo que es mejor ir juntos que separados. Es que juntos revientas el doble. Claro, a ver. Lo que pasa es que el mapa se queda como muy vacío. Pero... Ah, mira, le ha atacado el... Y le ha tomado por culo, ¿no? Toma. Claro, este está muerto ya, ¿no? Porque no tiene arma. La llame... Y una bala. Ah, vale, ¿ves? Lo que yo decía con el huevo. Claro, cuando alguien lo convierte en un huevo, te sale donde tienes que ir a rescatarlo, ¿veis? Entonces, puedes romper el huevo o algo así para rescatarlo y que siga en la partida, si no se muere. Tienes como un tiempo límite. Sí, pues si te han visto, Healy. Ah, vale, o sea, no es con una navaja, es con cualquier cosa. Ah, yo pensaba que tenías que buscar una navaja o algo así. Pues se ha salvado igual, ¿no? ¿What? Pues si no le ha dado tiempo. O sea, te puedes salvar tus... No, no, de verdad, o sea, o lo están... O no me estoy enterando, yo hoy voy muy perdido, o no sé, tío, o sea, se acaba de salvar solo. Pues si no le ha dado tiempo. Mira, mira, le viene uno con la tarta. Ahí, 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 ahí. Transformado. Ay, le stunea. Claro, y entonces si te stunean... No, pero... Ya la localita lo del perro. Toma, toma, toma. Vale. El morio, o sea, ya está. Este está muerto. F. Y a la mierda. Mira, ¿y ahora qué? O sea, está muerto que expecteas o algo así. Y ya está. Ah, vale, ves, está expecteando. Vale. Ah, estos son los minijuegos. Esto yo sí que sé cómo va, eh, señores. Esto sí que sé cómo va. O sea, si a ti te matan, tú puedes, eh... Creo que te puedes o salir de la partida o ayudar a tus compañeros. Mira, haciendo estos minijuegos, ¿vale? Y le vas dando cosas a tus compañeros. Bueno, al que estés expecteando y ayudando le puedes dar armas o cosas a voleo para que sobreviva, ¿sabes? Entonces es como que sirves de ayuda, ¿veis? Mira, ha hecho el minijuego y le ha dado una pelota de béisbol. Entonces la pelota creo que la puede lanzar y como stunearle por unos segundos, supongo. A ver, si no te sales de la partida, pues bueno, puedes ayudar a tus compas, pero vamos. ¿Ves? Aquí te pone otro minijuego y tal. Vale. Aquí ha fallado. ¿Y le dan? Un helado. Ah, bueno, claro que el helado es para la vida. Vale, bien, bien. Entonces God, entonces God. Claro, 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 claro. Eso está muy bien. Ay, tienes que hacer otro minijuego más. O sea, estás todo el rato haciendo minijuegos. A ver, claro, es que la gente para estar haciendo esto supongo que se saldrá de las partidas. Pero vamos, que tenéis la opción de ayudar a tu compa, ¿vale? Yo como jugaré en pre-made veréis muchas veces que estaré haciendo estas cosas para ayudar a mis compañeros. Mira, le ha dado un bate. Hostia, que God, ¿no? A este le está... Vamos, o sea, a este tío le está dando la vida, el pavo. Se escapa. Ah, vale. Y lo ha revivido. Ah, vale. Vale, o sea, el arma... Vale, la máquina esa es para revivir. Claro. Ah, entonces está God porque tú puedes coger a ayudar a tu compañero para que sobreviva y te salve. Ah. Hombre, claro. ¿Qué God eso? Claro, es que es normal que digan que las víctimas están rotas. Pues normal. Si para matarlas tardas 7.000 años y luego encima pueden revivir también. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Pues y tanto que van a estar... Madre mía. Encima cuando te toque un equipo de estos que solo vaya a pegarte y todo y... Buah, y revivan infinito. Menos mal que tiene cooldown la partida porque si no... Menos mal que se acaba porque, Dios mío, lo que puede ser eso. Claro, y este ahora va a ratear la salida. Claro, claro. Va a ratear la salida para pirarse. Es lógica tiene, claro. Mira. Buah, el bichejo este... Y ya está, se lo ha cargado. Ah, no. La ha pegado. ¡Oh! Miren, miren, miren cómo va con el bate. ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! La ha pegado. Pero no te... O sea, tú tienes que pegar disparando. O sea, no puedes pegar con la mano. Es que, claro, como me empiecen a hacer 360, voy a fallar todos los tiros que yo soy muy malo disparando. ¡Ostras! El bate lo tiene hecho mierda. He puesto una bengala. ¿Sabes qué? Pero, hijo mío, si me estás enseñando el juego, tira a la puta bengala. A ver, ¿qué hace? Y el otro va con una escopeta. Es que... Pero si es que no hay ningún payaso. O sea, van con armas y de todo, pero no se pegan. Están ahí haciendo el bobo. Y aquí está reparando la máquina de teleport, ¿no? ¿Es esta? ¿Esta es por la que te... Es que no lo sé, tío. O sea, madre mía. O sea, el gameplay, tío. O sea, no me estoy enterando de una puta mierda más de lo que estoy deduciendo yo, tío. Es que, ¿cómo lo enseñan tan mal? Bueno, se están rateando. Sí, es que, o sea, lo que están haciendo es ratear la salida. Toma, la tela lleva. ¡Uy! Lo que lo ha metido. Se han escapado. Ah, vale, que se han escapado dos por ahí. O sea, no puedes escapar solos. O sea, no pueden todos. Ah, y si te da lo de las palomitas te pueden seguir con... Hostia, vale, vale. O sea, te pueden seguir con las palomitas que dejas un rastro. Ah, amigo. Ah, joder, eso está bien. Eso está bien para seguir al surbi porque va dejando ahí la pista. Vale, y te vuelve a marcar. Ahora, se han cargado... Se han cargado un payaso. Supongo que ese era el bot. Aquí. El portal, ¿no? Uy, está muerto. Es que el tío va tirando palomitas todo el rato. O sea, le van detectando todo el rato con las palomitas. Míralo. La suelta todo el rato y claro, va dejando el camino. Entonces te pueden seguir. Y lleva una brújula. Un helado que el helado ¿por qué no se lo come, no? ¿No sirve para para curarse? Ah, la se han cargado. Pero hijo mío, cúrate. ¿Qué? 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 ¿Qué cojones sirve entonces el puto helado? Madre mía del señor, chaval. O sea, en vez de ponérselo para que se cu... Dios mío. Es que están jugando a hacer mucho el tonto, nano. Entonces no... O sea... ¿Sabes? Una cosa es que lo enseñen bien, que digan, mira, esto es para esto, esto es para esto, tío. Están ahí haciendo el bobo, se ponen a hacer tonterías. Bueno... A ver... Es que... O sea... Es que me está volviendo loco esto, o sea... Bueno, a los payasos más o menos les se pilla un poco el truco, sé cómo va un poquito la cosa, pero lo de las... Lo de las víctimas... O sea, es que... O sea, puedes... Te escapas super easy. Te escapas super fácil. A los payasos los revientas fácil. Pero claro, los payasos supongo que... Porque van separados. Pero se han cargado los payasos super fácil. Se han cargado... En plan... ¿Cómo decirlo? O sea, otro se escapó por el puente, que supongo que con la llave. Luego se han pegado un rato, el otro... No sé, tío. Es que tampoco... O sea, no sé. No sé. O sea, así están rotas, porque encima te pueden revivir y todo... No sé, es que... O sea, voy un poco perdido, la verdad. O sea, voy un poquito perdido, porque... Hay cosas que pillo y otras que no pillo. O sea, sé que los alimentos son para curarte. Están las armas. Tampoco he entendido por qué se ha escapado uno cuando era un huevo o si el otro no le ha dado tiempo a abrirlo. No sé. O sea, no lo sé, 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 no sé. Luego se suponía que al payaso solo lo matabas si le disparabas en la nariz y a uno se lo han cargado de un batazo. Voy desorientado. Vale, pues ahora... Creo que había más gameplay de Surbi, ¿vale? O sea que os voy a poner el otro cachito de Surbi que hay. Así que... Transición. Vale, señores. Tenemos otro videíto de Surbi, ¿ok? O sea que lo vamos a ver por aquí tal. A ver este qué tal, pero vamos, es que... O sea, me estoy intentando enterar de cómo va la movida, pero algunas cosas sí. Luego al final cuando acabe todo ya hablo un poco más así de lo que he pillado y tal, pero vamos, no sé. Vale, a ver, otra vez vago en la misma. Supongo que los baños esos son también para esconderte, esas son las máquinas de los cubos, ¿ok? Vale, ahora va con una pelota, con una llave inglesa y con una bala de metal. Vale, por ahí le viene uno. Va, pero no lo ha visto. Vale, porque no está haciendo ruido. Cuando sale lo que parece como una radio es porque hace ruido, entonces te pueden detectar. ¿Veis? ¿Veis ahora que está en rojo? ¿Veis? Sí, tienes que ir calmadito. Si hace ruido es como que te ven. O sea, saben por dónde estás y esas cosas. Mira, los puntitos esos, como en el viernes 13. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, pues, vale. Que os lo juro que me estoy intentando enterar de todo. Vale, vale, por ahí va un par de eso. Pero es que, de verdad, estoy pillando poco, ¿eh? O sea, voy muy perdido. Es que lo están enseñando rematadamente mal. Ah, pero le está atacando. Ah, toma por culo y se lo carga. Vale, a ver, es el bot. Pero vamos. Ah, la puedes recoger. Entonces, que es un arma infinita la pelota esa. O sea, puedes stunear. Madre mía. Yo, es que, a mí me está dando mucho miedo. Me está dando mucho miedo que... Es que, claro, no estoy pillando una mierda. Yo estoy viendo aquí a las víctimas literalmente hacer todo en poco tiempo. Entonces, no sé. Vale, por ahí está pidiendo algo. Hay dos que los han convertido en huevos. Les tienes que ir a recatarles. Vale. Por ahí va otro. Es que, pero ¿por qué coge la gasolina? A ver, ¿por qué coge la gasolina si lo que tiene que hacer es salvarles? Míralo. Vale, por ahí están poniendo las cosas. Vale. Que me hace gracia el bot, tío. El bot es brutal. Pero es que lo veo al bot. Míralo, por ahí va, por ahí va. Ojo. Y le salta. No, el bot me encanta. El bot es increíble. Vale, han rescatado a uno. Toma. Al otro también. que roto está eso. Pero entonces me renta más matarles, más que convertirlos en huevos porque los rescatan enseguida. O sea, no veo yo que sea muy difícil. Tú, le pegas un hostiazo al huevo y se van. Pues entonces prefiero hacerles el morir y tomar por culo y que tengan que ir a la máquina a revivirles porque si no vamos voy a estar siete años. Vale, se encarga un este que será el bot. Vale. Pero supongo que habrán rangos, ¿no? Supongo que habrán personajes que no se dedican a pegarse y otros que sí y no sé qué. No sé, tío. Es que me sorprende mucho. Yo te lo juro, es que las animaciones de los personajes estos tíos son una puta mierda y que mal están hechas las animaciones. Me ponen muy nervioso. Es que se mueven, se mueven muy asco. Vale, ahora tiene la... Ah, mira la navaja, ¿ves? Ahora sí. Claro, yo... Es que eso es lo que yo decía, digo, coño, o sea, para matar al payaso tienes que pegarle en la nariz. Hostia, pero que solo queda uno, tú. Y hay siete surbis. Eso es con la llave. Si tiene la llave. Ah, lo rompe. Se escapa. ¿Y esto? ¡Pero es súper fácil! Y ya está. Y lo ha vuelto a tumbar. No, se ha curado, se ha curado. Tú, pero si, mira, entre cuas... Pero se está otra vez en el suelo. Nada, nada, es imposible. Si vas tú solo, te revientan. O sea, tienes que ir con el equipo entero, tío, si no es imposible. ¡Madre mía! Pero si lo están, literalmente, si están... ¡Madre mía! Es que no se puede eso así, ¿no, hombre? ¡Guau, bro! Pero si te toca una prema de súper tóxica, se pueden reír de ti lo que quieran. O sea, madre de Dios. A mí... A la que me juegue cuatro o cinco partidas y vea que los payasos son eso, si me van a hacer todas las partidas lo mismo, no voy a jugar de killer ni de puta coña. O sea, ya lo pueden toquitear o algo, pero yo no voy a estar toda la partida literalmente sentado. O sea, si van a venir a por mí tres o cuatro y me van a reventar, o sea... A ver, si vas todo el equipo... ¡Otra vez! He estuneado. Pues es que cada vez que veo al payaso está en el suelo, míralo, tío. Ala, ya está. Toma por culo el payaso. Hostia, qué mala pinta. Vale, es que en la primera partida no parece el abuso que está haciendo esta segunda, ¿eh? Esto es... Madre mía, pobre del payaso ese. Madre de Dios, pero si... Si al pobre no le están dejando ni jugar. Sí, a ver, tiene la suerte de que respawnea, pero si respawnea para que te vuelvan a matar, o sea que... Se me... No, míralo, está toda la vez ahí. ¿Vale? Pero no le puede pegar, no tiene arma. Madre mía, ahora entiendo por qué dicen que están tan rotos. Ostras, cabrón, se pueden... Pueden revivir, pueden... Que reviva el payaso lo entiendo, pero que reviva el surbi, o sea, te puede revivir el surbi, lo rescatas de los huevos enseguida, les pega si en nada están muertos, pero tío, o sea, qué barbaridad. Pero eso es una locura, tronco, pero como los han hecho así, pero esto está rotísimo, ¿vale? O sea, puedes ir en equipo y en equipo te cargas un surbi de nada, pero... Eh... ¡Wow! ¡Wow! O sea... A ver, yo supongo que el juego está hecho para que juegues mucho en equipo, pero... ¿Qué pasa? ¿Que no voy a poder ir solo por ahí? Nada, porque como me pillo un surbi me va a humillar. Míralo, tío. O sea, es que le pega así, le quita un poco, pero... Toma. Vale, se cura. Se ha vuelto a curar. Vale, lo de curarse es... ¡Uy! Lo que hostia ha zolado. ¡Hay dos! ¡Hay dos iguales! Pero este se lo ha cargado. Vale, le tienes que disparar, ¿no? Si no lo disparas, nada. Vale, ahora están los tres, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Escapas! Se han escapado todos. ¡Pero loco! Vale, es que ahora entiendo el porqué. O sea, ¡guau! Literalmente es easy. O sea, ¡madre mía! Pero ese es súper... No sé, o sea, no quiero... Es que, claro, no quiero rajar demasiado, ¿sabes? Antes de que salga, pero no me mola nada. No me mola nada lo que le han hecho al payaso ese. No me ha molado nada. O sea, iba solo, ¿vale? Iba solo y tal, pero... Y luego habían... O sea, habían tres, se han subido a la barca dos y uno no sé qué ha hecho y se ha pirado y ya está. Y se han... Y la otra luego ha abierto el escape ese del puente y tal. Mucho desbalanceo veo yo en el juego, pero un desbalanceo demencial, ¿eh? Pero qué desbalanceo más grande. A ver, digo yo que cuando... O sea, es que, es que, a ver, no, es que, claro, tampoco quiero dar... O sea, es que, no, es que la sensación con la que me voy es de que, o sea, literalmente es... Pero, ¿por qué en todos los juegos los malos no dan miedo? O sea, ¡Madre mía! O sea, unos payasos que vienen del espacio con unas pistolas y que te hacen unos huevos y literalmente, o sea, los salvan enseguida. Al payaso lo han humillado. Lo han humillado cuatro veces. Eh, es que no entiendo nada. ¡Madre mía! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Está muy chetado ser surbi en el juego. Pero muy chetado. ¡Madre mía! Si el que ha ganado... A ver, es que encima están jugando a coña y se han escapado. Pero, loco, o sea, ¿qué cojones? Dios, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir, no sé qué opinar, pero vamos, eh, ¡guau! Están súper rotos, tío, pero ¿qué dices? Pero ultra rotos. No sé. Vale, vamos a ver ahora la parte de... la parte esta de... de... de lo que viene a ser el diseño de los personajes y demás, porque eso estaba guapo para finalizar el vídeo, pero vamos, no sé. Así que, adelante, transición. señores. Tenemos aquí lo último que queda porque nos han enseñado que es lo de... lo de lo de lo de lo de... para diseñar al personaje, las habilidades y demás, ¿vale? O sea, lo enseño por aquí, lo vemos un poquito y ya finalizamos con el videíto. Así que, a ver, espérate que lo haga en grande. Ahí. vale. Esto es la sala, esto, esto sí que es verdad que se lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo mola así que esté el personaje... Es que, mira qué diferencia del diseño del personaje al... al... al de los payasos, tío. O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero eso está guay, tío, así. O sea, le puedes cambiar... Por ejemplo, mira, es que creo que le puedes cambiar el pelo, la cara, tiene esa... Hostia, los gestos, tú, chaval, esto sí... Ah... Los gestos no, por favor. Ultra tóxico. Buah, ya te digo. Buah. Vale, lo puedes hacer tío, tía. Ven si le puedes cambiar el pelo, la cara, el color, los ojos, supongo que lo de las skins esas... Ah... Claro, claro, ¿ves? Está chulo. Y luego el payaso, ¿no? Ahora van a ir al payaso. No, vuelven ahí. A ver, esto está bien, ¿eh? Esto está bien porque tú te puedes hacer el personaje a tu gusto, ¿sabes? No es una skin en sí, o sea, le puedes poner el peinado que tú quieras, con la cara que tú quieras, el color que tú quieras y los ojos que tú quieras, o sea, guau. Está bien, para hacer así cosas divertidas con la peña que hacemos contenido y tal, pues está bien. La verdad, me gusta. Me hago el personaje a mi gusto y tal, y me lo hago en plan así gracioso. Eso me puede molar. Te puedes hacer un team entero, te puedes decir, por ejemplo, yo a mis seguidores cuando juego con vosotros os puedo decir, vamos a hacernos un equipo entero con pelo de color azul. Y vamos todos con el pelo de color azul. eso tiene que estar muy chulo, ¿eh? Y luego el payaso, vale, tienes las armas, los moris y las habilidades. Ah, esto que tiene, esto que es? Ah, eso es la habilidad, ¿no? La habilidad del payaso. Mira, el perro, el perro. Vale. Mira, el gordo, el gordo, ese no lo había visto yo. Ese es el enano. Ah, ese tiene el puño. Ah, vale, vale. O sea, espérate, 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 espérate un momentito. O sea, cada payaso tiene su... Esto yo creo que tenía la duda. Lo he dicho al principio. No sé si le podrás poner al payaso otra habilidad, pero tiene pinta de que cada payaso tiene su habilidad propia. O sea, que el perro no lo tiene todo el mundo, lo tiene ese payaso. Ah, 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 ah. Vale, vale. Claro, claro. Me van a salir cinco payasos. Hostia, es que el del perro yo creo que va a ser muy gotio. Es que la habilidad esa del perro de que te detetea ayuda bastante, la verdad. Es la pistola. Esas son las habilidades. Ajá. El moris. Vale. Esas son los moris. Ok. Solo hay cuatro. Mira la cara del payaso, hostia, tío, que dice. Ay, le puedes cambiar, yo digo, creo que al payaso le puedes cambiar cositas. Ah. Claro, claro. Es que eso es lo que viene con, eso es lo que viene con el juego, que te dan skins y tal. Ay, le puedes cambiar el color de los ojos, el pelo, la cara, los trajes. Eso está muy bien. Esto, esto sí que me gusta mucho, porque te puedes hacer el personaje a tu gusto. O sea, no es una skin en sí, puedes variar, ¿sabes? Es como en el DVD, que te puedes poner la parte de arriba de una cosa, los pantalones de otra cosa, los zapatos de otra cosa. Está muy bien, eso está muy bien, eso me gusta. Sí, 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 sí. Mira, mejor que en el Texas, la verdad, eso sí. Mejor que en el Texas, la verdad. Y aquí tenéis las, esto es lo que os regalan con el juego, ¿vale? Esto es la, la, esto es lo que te viene si te reservas la edición normal, ¿vale? O te compras el juego normal, la de 40 euros, ¿vale? Y luego, ¿vale? Y esto es lo que te viene, la deluxe, ¿vale? Que esta es la que tengo yo, yo tengo la deluxe, ¿ok? Y te viene con esto. Ah, vale, entonces yo al payaso lo voy a poder toquetear a mi gusto, vale, 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 sí, lo digo porque la, la del payaso esa, la de, la del vivo ese, eh, no me gusta una mierda que sea así, no me gusta, la cara sí, pero el, el traje ese amarillo y rojo no me gusta nada. O sea, que me lo puedo hacer a mi, ah, bueno, mira, pues eso está bien. Digital, deluxe, ah, vale, vale, sí, o sea, lo que te viene, lo que te viene, vale, con la deluxe te viene todo, 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 o sea, la que tengo yo me viene todo eso, todo, todo para mí. Muy bien, me gusta. Ay, cada, vale, claro, una skin para aquí, para los cinco payasos, y, luego la de, la de los humanos que son, eh, dos desnudos, literal, o sea, está muy bien, está muy bien. Hostias. Anda. Vale, vale, pues tampoco tiene mucha diferencia en plan de la deluxe a la normal, yo, yo no recomiendo de momento que os compréis ni el juego, vale, visto lo visto, eh, yo me he comprado la, bueno, ahora os lo enseñaré al final del vídeo, pero, pero vamos, o sea, yo de momento no recomiendo la compra del videojuego, ¿ok? Os esperáis a ver cómo va la cosa, un poquito, aunque sea la semana anticipada, para, con la gente que suba contenido, yo voy a subir contenido un montón, esa semana, o literalmente todos los días voy a hacer directos de, de, de los payasos, y os voy a subir a YouTube un montón de contenido, pero, por lo que nos han enseñado, yo de momento recomiendo paciencia, eh, recomiendo paciencia, porque no, no me ha convencido mucho el juego, no, no sé, lo veo demasiado desbalanceo, que hay demasiado, eh, juego random, no, no, por ejemplo, el DVD, ya sabemos cómo va, y, y el Texas, el Texas estando como está, el Texas me parece mejor juego que este, eh, ya lo digo yo, que el Texas me parece mejor juego que este, por lo que he visto, el Texas, es muchísimo mejor, y está mejor planteado que este juego, a priori, eh, por lo que he visto ahora, o sea, no sé cómo irá la cosa, pero, no sé, bueno, lo que me pica con la nariz está, ay, no sé, no sé cómo va a ir la cosa, pero, ahora mismo, viendo lo que he visto, el Texas, a ver, no, no digo que no corra peligro, pero, sí que es verdad que, con la semana de anticipado y todo, eh, la pelea va a estar entre el Texas y este, el DVD lo dejamos aparte, pero entre el Texas y este, a ver, yo en principio, siendo el Texas, no tendría mucho miedo, viendo lo que he visto, ¿sabes? O sea, en gráficos me gusta más el Texas, eh, los personajes en el Texas, me parece que están mejor hechos, las animaciones y todo, los payasos no, yo me refiero a los surfis, y en general, gana el Texas, porque el Texas, los surfis y los killers, están muy bien hechos, aquí los killers, los surfis me dan mucho asco, o sea, están horribles, son muy feos, se mueven como el culo, y las animaciones son una mierda, pero los payasos sí, los payasos un 10, a los payasos les doy un 10, pero a los surfis, o sea, me dan muchísimo asco, eh, no lo puedo ni ver, y, y luego, los mapas, o sea, se lo han enseñado uno, y, bueno, me, me, me mola, me mola más, como están hechos en el Texas, la verdad, o sea, a ver, no sé si meterán contenido así, un pase de batalla, como se suponía que iban a meter, o, o más mapas y tal, pero si va a salir solo esto, y un mapa, yo no sé, yo no sé cuánta gente durará jugando más de dos semanas al juego, te lo digo, o sea, y más viendo el desbalanceo de las víctimas, porque, viendo el desbalanceo que hay, bien, visto lo visto, a este juego, en dos semanas no hay killers, te lo digo, o sea, digo yo que con todo lo que le está cayendo, de, de la peña que está diciendo que la observis, están literalmente ultra rotos, espero que los toquiten, porque los payasos dan risa, o sea, no dan miedo, dan de risa, o sea, no sé, vale, y por último, sé que estaba por aquí, a ver si lo puedo encontrar, vale, esto, esto, esto de aquí, vale, ahora vais a ver, para finalizar ya y todo, lo que viene a ser las skins de las pavas, de, de las chicas payaso, lo que pasa es que creo que es el payaso, pero en tía, ¿no? Claro, o sea, aquí se ha marcado un Texas, o sea, no, no es un personaje diferente, es el mismo payaso, pero en tía, claro, o sea, es, es el mismo payaso, este, pero en tía, o sea, tú puedes coger al gordo ese que he dicho yo, y ponerla, pero ponerlo de gorda, ese, bueno, bueno, vale, a ver, no voy a cortar, ya no voy a hacer transición y tal, porque este es el final del vídeo, pero, pero bueno, a ver, un poco que ponga por aquí el sonido, aunque sea de la play, a ver, señores, por lo que he visto, vale, mi veredicto, mi veredicto, los urbis están ultra rotos, los payasos no dan miedo, dan risa, creo que el juego está hecho para que los payasos vayan juntos a matar a todo el mundo, no vayáis ninguno por separado, si vais por separado, ya has visto lo que le pasa al enano, el enano, o sea, literalmente al enano, solo le ha faltado ya escupirle, cagarle encima, y, y, y ya está, y hacerle, porque vamos, o sea, no, luego, los escapes, es que, o sea, le han pegado dos, la puerta esa que se abría con una llave, le han pegado dos golpetazos a la madera, la han roto, ha abierto la llave, uno se ha pirado, en la barca, habían tres haciendo una barca, le han venido los payasos y se le ha pelado un huevo, se han escapado los tres, y los tenían enfrente, luego, lo de los huevos, no lo he entendido, o sea, a ti te secuestran, tienes que ir a, a, a salvarle, vale, le está pegando, pero no completa la barra, y no lo, y se salva solo, no lo entiendo, o sea, no, 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 no sé, no hay, no lo he entendido yo mucho, luego, eh, lo de, lo de revivir, o sea, vale, a ver, que reviva, que reviva el payaso, lo puede entender, pero que reviva el surbi, que reviva el surbi, ¿por qué? o sea, ¿a dónde se ha visto tú que un humano reviva? el payaso, el payaso, vale, vale, porque, como son aliens o algo así, aún lo puede entender, pero el surbi, ¿por qué cojones tiene que revivir el surbi? o sea, es que cosas que no, no consigo pillar, o sea, ¿por qué sobrevive el surbi? mira que yo soy main víctima en todos los juegos, pero es que, o sea, yo me tengo que quejar, porque no, 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 no lo veo, no lo veo yo, lo de que reviva el surbi, no lo veo yo bien, o sea, ¿por qué tiene que revivir el surbi? o sea, han matado a cuatro surbis, va uno a la maquinita, pipi, 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 y reviven los cuatro del tirón, a la va, otra vez a la fiesta, luego lo de los huevos, o sea, si tienes que rellenar cuatro máquinas con cuatro huevos cada máquina, eso es una burrada, porque, o sea, no, no, no te da tiempo, o sea, si te inflan, les pegan a los estos, te revientan, tienes que volver a reaparecer, tienes que matarle, o sea, y el bot ese va un poco perdido, porque el bot, o sea, sí, coge los huevos y tal, pero, es que no sé, no, 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 no sé, tío, yo lo veo muy desbalanceado el juego, yo lo veo demasiado roto para el lado de surbi, pero demasiado, demasiado roto, o sea, yo, mira, mira, os enseño, vale, para que veáis, yo me lo he comprado, vale, o sea, yo me he comprado la versión, la deluxe, aquí la tenéis, vale, pero yo de momento no recomiendo para nada que os compréis el juego, ni de coña, eh, ni de coña, y menos la deluxe, o sea, yo me lo he comprado porque digo, va, por probarlo y traer el contenido al canal, pero ni se os ocurra comprar el puto juego, o sea, que este juego, con lo que han enseñado ahora mismo, esto, el juego no dura más de dos semanas, eh, si lo dejan así como está, en dos semanas no hay payasos ni de coña, o sea, quién cojones va a querer jugar de payasos, y si te vas a meter, te van a meter cuatro hostias y vas a acabar reventa y a revivir 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 y te van y te van a coger, vas a matar a dos o tres, vas a matar a dos o tres de puta madre y de repente uno, un gracioso, ale va, todos otra vez vivos, ale, a la fiesta, no sé tío, pero a mí eso me ha dejado tocadísimo, porque, o sea, no sé, y luego al payaso ese lo han matado 30 veces y a revivir y a la pelea y lo volvían a matar y lo volvía y lo, no sé, luego en la primera partida el que iba jugando de payaso le ha metido dos batazos y le ha quitado gasito a la vida, el payaso le saca tres cabezas al surbi y aún así le ha quitado un huevo, o sea, no sé, pero vamos, o sea, está súper ultra roto el ser víctima y vamos un poco más, haces así, empieza la partida, pestañas y ya se han ido en barca, o sea, la barca esa, es que, es que no me entran la cabeza, o sea, estoy viendo fallos por todas partes, o sea, no lo entiendo, pero vamos, o sea, es que, yo cuando haga el directo de 12 horas y tal, veremos a ver cómo va la cosa y jugaremos en premade, jugaré con vosotros todos los que os paséis por el directo y tengáis el juego, o jugaré con vosotros, pero ya os digo yo, no recomiendo para nada, uno, no recomiendo para nada la compra del juego ahora mismo, yo me esperaría a ver lo que pasa con la peña que juega al anticipado y a ver qué opina la gente, porque yo también daré mi opinión, pero, 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 como esto está así, mira, yo, de primera, como eso está así, me eche cuatro partidas, y las cuatro partidas me pasen la mitad de las partidas reviviendo, yo cojo y digo, mira, hasta aquí hemos llegado, me voy de surbi, hago el directo especial, subo el directo especial, y no subo, y juego dos días, porque vamos, o sea, ni de puta coña voy a jugar yo un juego donde, donde me meto y me humillan, ya, ya en el DVD, ya en el DVD, no jugaba de killer, porque me tilteaba lo de las linternitas, que me rusasen motores y demás, en el Texas juego de killer, porque juego en pre-made con vosotros, y ganamos, si no, no jugaría casi, eh, pero aquí lo digo lo mismo, como esto está así derroto, o sea, ni de coña, ni de coña, eh, no, no, o sea, no, no, ya te lo digo yo que no, o sea, está muy roto el ser víctima, o sea, no, 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 ya lo pueden tocar como sea, porque no, o sea, no se puede, es que la peña la que empiece a jugar, y aprenda, y aprenda, y aprenda, vale, pueden aprender también los killers, pero que no, que no, que no, que no, o sea, se te van a escapar casi todos, es que es imposible, y la bomba nuclear ese ya puede, ya puede, explotar a mañana, que no, que no, que no, que no, mira, mira que yo, mira que yo ayer, eh, no pude, no pude ver el directo aparte, porque estaba viendo el PSG contra el Borussia de Dortmund, y no vi el directo, me lo puse después un poco, pero vi que era un poco coñazo, y digo, vale, ya reaccionaré yo, ya haré el vídeo y tal, pero, o sea, olvídate, o sea, olvídate, 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 porque, porque los surbis dan más miedo que los killers, o sea, no, 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 ya, como veche cuatro partidas de payaso, y en las cuatro acabe reventado, porque, porque los surbis vengan a pegarme a posta, y me quieran matar todo el rato, y pimba, y pimba, y pimba, y pimba, y pimba, y se escape todo el mundo, y no, y no, y no vea yo la solución, hasta luego Lucas, y nos vamos a jugar de víctima un par de, un par de directos, y me vuelvo al Texas encantado, o sea, ya te lo digo yo, que no digo que vaya a dejar de jugar al Texas, eh, lo digo, lo digo porque yo cuando salgo de los payasos, mi intención es hacer directos de los payasos todos los días, y traeros todo el contenido de jugando con este, jugando con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, pero si veo que no puedo jugar con payasos, porque es una humillación, entonces no, o sea, apagay vamos, no, no vamos de víctima, le echamos un par de jajas, y ya está, pero bueno señores, poco más os puedo decir, es que tampoco puedo decir nada más, es lo que he visto, es la impresión que me da, o sea, es un juego que parece muy desbalanceado, los payasos no tienen mucha pinta de dar mucho miedo de momento, los urbis ves a uno y te vas a querer ir corriendo, y se te van a escapar enseguida, porque vamos, veo que, o sea, en la barca esa, en la barca esa haces, boom, y ya está, hecha, el teleport ese del portal lo mismo, o sea, no, no, no sé, no, no sé yo, eh, no sé, y luego mapas, solo hemos visto un mapa, como no haya más de uno, ya me dirás, todo el aburrimiento, jugar en el mismo mapa, 7000 horas, ya me dirás, espero que hayan 3, por lo menos, pero bueno, ya veremos señores, poco más os puedo decir, espero que os haya gustado el videíto, eh, que os hayáis enterado un poquito de las cosas, eh, ya me ponéis por los comentarios, qué tal os parece, y si estáis de acuerdo conmigo o no, pero bueno, eh, poco más tengo que decir, tengo bastante miedo de ver cómo va el juego, pero, no sé, le vamos a dar una oportunidad, obviamente, pero, yo, yo este juego, no lo, por lo que he visto, no es mejor que el Texas, y, y ya no te digo que el DVD, o sea, ni de coña, entonces, eh, no sé, señores, ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos, porque me queda un poquito, me queda un poquito frío, tenía yo mucha, mucha ilusión, mucha, mucha cosa, pero, me he quedado así raro, eh, no sé, no, no me ha hecho, lo que he visto, mucha, mucha gracia, no me ha hecho, la verdad, pero bueno, lo dicho, de momento no os compréis el juego, por mi parte, yo no me lo compré, o sea, yo me lo he comprado, porque voy a hacer contenido, y lo voy a traer al canal, y tal, pero vosotros, yo os digo, que os esperéis a ver a la gente, jugar, no, porque de momento, no me convence demasiado, de momento, no me ha convencido mucho lo que he visto, o sea que, así que señores, nada, que paséis buen día, que os haya gustado el videíto, espero haberos entretenido, y que hayáis, eh, os hayáis enterado mejor que yo, o igual, no lo sé, no lo sé, pero bueno señores, un beso enorme, y, hasta luego.